Hola, buenos días, Egunon, soy el Chef Chipi de UnaCook y hoy vamos a realizar una receta de langosta con salsa Ahmoviken. Para realizar esa receta necesitamos langosta, para la salsa tomate, cebolla, ajo, vino blanco, un poco de coñac, tomillo y perejil. Ahora que tenemos todo, a preparar la receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!